No, no, no me pides que no tengo nada más Es que estoy, me quiero escapar Ponme una hora, te digo lugar Sé que no me quieres de verdad, de verdad Eso no, eso no está, me gusta pensar Me gusta, me gusta pintar Tengo piti, solo tomo tripi Quack claro, duro Junゲ la calle, si la cara con mínimo Ahí calmé, respetió Impetió, no se calmes, respetió Ya no estoy, ya no le puedes de ser, tenga Protegemos pequeña alegría Te quiero la mujer, a baila Louis Silver, 03 Aquí hablo de muerte, me voy a tirar de un puente Sé que no lo sientes, me quemo los dientes Aquí hablo de muerte, me voy a tirar de un puente Sé que no lo sientes, me quemo los dientes Te pido como un grano, se me va de las manos Mi cerebro está congelado, no hay nada que me ha gustado Mis cines se han juntado, yo camino ansioso Mi cerebro ha petado, no hay niña No, no, no me pides, ya no tengo nada más Es que estoy, no quiero escapar No, 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 ahora te digo el lugar Sé que no me quieres de verdad, no me quieres de verdad Y por favor, te digo el lugar